Hola a todos, bienvenidos a Hacen Emprendedores. Hoy vamos con un caso de Crónica Negra, un caso de True Crime Español y seguro que os suena un montón su nombre. Seguro que lo habéis oído en alguna ocasión en algún programa o no lo habéis leído en alguna revista. Y es que hoy vamos a hablar de los crímenes del jarabo. Este hombre vais a ver como... bueno, no tenía escrúpulos y por eso de ahí su fama, de las cosas que hizo. Pero no os quiero adelantar nada más. Vamos al play, espero que os guste. Y vamos a la historia delincuencial española. Su autor se llamaba José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris. Pero su nombre está escrito con gruesos trazos de sangre en la Crónica Negra. Y lo hace con un escueto y simple... La noche. Apenas un instante en su vida de señorito Crápula, juerguista y despreocupado, pero en ese solo instante acabó con la vida de cuatro personas, una de las cuales era una mujer embarazada. Vamos a ir dando bastantes datos a lo largo del relato de los hechos, pero como primera aproximación, vas a decir que los crímenes del jarabo fueron los que, por primera vez, hicieron que la tirada del semanario El Caso, un semanario que hablaba de sucesos, y recordando que además la censura le impedía, de una manera formal hablar de más de un crimen por semana, digo, el semanario El Caso, se acercó a unas ventas muy próximas al medio millón de ejemplares. Hemos tenido la curiosidad de contactar con Juan Rada, uno de los directores de la publicación El Caso. Él nos habla de aquel episodio de la Crónica Negra en España. Fue aparecer el ejemplar en la calle, con la imagen del asesino de Jarabo, el público se volcó en los kioscos. Vamos, en un solo día, 480.000 ejemplares se pusieron en venta y desaparecieron. No hubo más, porque eran tiempos de restricción de papel, donde se servían cupos limitados, que se importaban del extranjero, y el caso, vamos, los talleres, donde se imprimían, no tenía más papel. Pero, hasta entonces, el récord lo tenía el diario Marca, con los 300.000 ejemplares que se vendieron cuando el mítico gol del delantero centro-vizcaíno, Zarra, sintió a la asociación de Inglaterra en los Mundiales de Brasil. 300.000, en una época en que el índice de lectura era muy bajo y demás, pero el caso, ya digo, tenía un público fiel, y en aquella muerte, pues, se volcaron. Se valga por la redundancia de que se volcaba mucho más cuando los hechos sangrientos, los crímenes, se producían en la sociedad alta, en la gente importante, ¿no? El fundador captó enseguida que aquello tenía mucho gancho, ¿no? Estaba tan contento con, vamos, este éxito de ventas del caso, que ya fue, como diríamos, el asentamiento definitivo como publicación de sucesos, que entonces le envió una caja de Montecristos a la celda. Y la víspera de la ejecución, pues, whisky en mano, estuvo todo el día, pues, meciéndose entre el humo de estos cigarros habanos mientras esperaba ya la cita con el garrote. Ya digo, fue un regalo que le hizo, porque fue quizá el mejor colaborador que tuvo en su momento el caso. Los crímenes de Jarabo salieron a la luz pública el 22 de julio de 1958 con la prensa oficial, por cierto, la única que había, aún caldeada por las celebraciones y actos del 18 de julio, día de conmemoración del glorioso alzamiento nacional y la fiesta de exaltación del trabajo. Con motivo del 22 aniversario del alzamiento nacional, se celebra en los jardines del Palacio de la Granja de Sanil de Ponso la recepción ofrecida por su excelencia al Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos al cuerpo diplomático acreditado en Madrid, gobierno y altas jerarquías de la nación. El Generalísimo y su esposa son cumplimentados por las personalidades que aquí se encuentran congregadas, a cuyos saludos corresponden antes de presidir el agasajo que ofrecen a sus invitados. El día anterior a la noticia, el 21 de julio, un día tórrido en horrenda carnicería, había sido obra de un solo hombre, José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris, de 35 años de edad. Miguel, recuérdanos, estamos hablando, decíamos, verano de 1958, ¿qué pasaba en aquella España del 58? Pues, en aquella España pasaba poco, al menos de manera oficial, porque era poco de lo que los españoles enteraban, porque los medios de información estaban sometidos, lógicamente, a una férrea censura, algunos arriesgándose, arriesgándose por la noche escuchaban la BBC en español, Radio París, la Pirenaica, bueno, que tampoco es que informara demasiado, demasiado objetivamente, pero por situar a los oyentes en ese tiempo, el 1 de abril de aquel año, cuatro meses antes de los hechos, España y Marruecos habían firmado el acuerdo de Angra de Sintra, que ponía fin a la guerra de Ibni, una guerra que marcó mucho la posguerra española, valga la redundancia, que no lo es, porque son dos guerras distintas, en fin, una guerra bastante singular, y unos acuerdos también bastante singulares, por los que España, pues, reservaba la capital, y cedía todo el resto, bueno, la capital, digamos, es el centro neurálgico de aquellos y de Ibni, y, pero en fin, fue un alivio para, bueno, para tantas familias, lógicamente, que veían a sus hijos, que, que nuevamente eran llevados a una guerra que nadie sabía muy bien, qué es lo que nos estábamos jugando en aquel envite, el 17 de mayo, de manera muy próxima a estos hechos, Franco y sus cortes habían promulgado las leyes fundamentales del reino, y lo que quizá puede ser para algunos más sustancial, para mí, desde luego, entre estos acontecimientos, lo es Francisco Ibáñez, había empezado a publicar las historietas de Mortadelo y Fileman. La historia de aquellos crímenes, se empieza a gestar en la mañana del sábado, 19 de julio de 1958, en una cafetería madrileña, donde Jarabo ojea el periódico, y a pesar del tórrido calor, va bebiendo una, dos, tres copas de coñac. Se interesa por la información que alude a Federico Martín Bahamontes, como ganador del premio de la montaña en el Tour de Francia, y en la que se refiere a la presentación en las ventas, de un torero que apunta muy buenas maneras, un tal Curro Romero. ¿No imagina? Que será él mismo, quien en breve plazo llenará esas mismas páginas, con el relato de su horrenda hazaña. Miguel, ¿Quién era este Jarabo que vemos sentado en una cafetería madrileña? Pues era un tipo que llamaba la atención en el Madrid de aquel tiempo, un hombre fornido, muy elegante, siempre impecablemente trajeado, un tipo algo insólito en aquella época, que sabía hablar inglés, él había recibido educación en colegios norteamericanos, en colegios puertorriqueños y norteamericanos, y que llevaba, y esto es lo sustancial que remite a los hechos, llevaba los últimos ocho años de su vida entregado a las juergas, al alcohol, al alcohol que consumía, yo lo apuntabas, en grandísimas dosis, fundamentalmente también por su relación muy próxima, muy dependiente de la cocaína, un hombre dedicado a la conquista de mujeres, sin importarle ni su estatus social, ni su estado civil, insisto, consumía además de cocaína otras drogas, por lo tanto, lógicamente con aquellos niveles de consumo, se vio obligado en algún momento, al entrar en el tráfico también, en aquella época, pues este bar tan conocido por el Chote y el Chicote, pues era un centro, donde se accedía a estos estupefacientes, que por cierto en la época, pasaban completamente desapercibidos, en su momento contamos, muy anterior, pero aquella anécdota de Manolete, sorprendido, en el aeropuerto de Barajas, con una caja de zapatos y una de cocaína, que le preguntó a la abuela de Cibri, que era ello, y le dijo a la abuela de Cibri, que era para la garganta, de manera que, y la guardia de Cibri se quedó más satisfecha, que lo único que pretendía era hacerse una foto con el diestro, es decir, era algo que formaba parte de un estrechísimo, estrechísimo círculo de la sociedad, de esas elites, de juerga, de crápula, esto, lógicamente, llamaba mucho más la atención a una España pobre, en una España, fíjate que este señor del caso nos decía que había unas cuotas de papel, o sea, es decir, era una España todavía muy dependiente, muy sumida en la autarquía, las importaciones estaban absolutamente controladas, es decir, era una España donde la pobreza era perfectamente visible por todas partes, entonces, este señorío, este lujo, ¿no?, estos trajes bien cortados, llamaban la atención, en cualquier caso, este hombre había dilapidado una fortuna, y se encontraba en aquellos momentos, ya en el borde de la ruina más absoluta, en definitiva, ya estamos hablando de un dandy, que estaba disfrutando un tren de vida, muy por encima de sus posibilidades, recuerdo de un pasado inmediato, un tipo que no tenía trabajo, ni jamás lo había tenido, y que vivía del dinero que su madre, le enviaba puntualmente desde Puerto Rico. Usted es de por ahí, ¿no?, cubano, yo soy español, más español que nadie, y déjenme usted ya de manosearme, que aquí no pasa nada, pasa nada, yo soy un señor, ¿está claro?, a ver, ¿qué debo?, ese dinero que sumó después de una noche de parranda, por cierto, de esta pensión, de este lugar, de este cuartucho, es una pensión y un sitio que tú conoces, ¿no, Miguel?, pues lo conocí porque, aunque habían pasado muchísimos años, yo conocí a la propietaria, de esta pensión, al principio de los años 80, es decir, habían pasado 20 y muchos años, la conocí en el bar de abajo del lugar, el número 21 de la calle Escosura, esta es una calle para situar a nuestros oyentes madrileños, pues cerca de Quevedo, paralela a Bravo Murillo, que es donde va a morir la calle Bravo Murillo, la plaza de Quevedo, y la verdad es que era una mujer que se daba, pues de cierta importancia, lógicamente que ella sabía cosas, que ella nunca decía qué cosas sabía, pero lógicamente, pues, bueno, llamaba nuestra atención, excitaba nuestro interés, porque, insisto, aunque yo en el año 58, no tengo realmente memoria de aquello, pero sí que fue una historia constante, permanente, que permaneció viva durante décadas en la sociedad española, y, bueno, yo finalmente, pues evidentemente conseguí, porque mis amigos, en fin, uno de mis amigos vivía en ese mismo número, los que tenían los propietarios del bar, y me enseñó, pues la habitación de Jarabo, que era un cuartucho, que llamaba muchísimo la atención, en fin, un cuarto de pensión, con todo lo respetable que pueda ser cualquier cuarto de pensión, pero que no encajaba con el tren de vida fastuoso, que llevaba este individuo en absoluto. Para precisar este punto hay que decir, que el propio Jarabo reconoció posteriormente, que en las juergas de los últimos dos años anteriores a sus crímenes, se había podido gastar en el entorno de 15 millones de pesetas, en juergas, y eso en unos años, en que un buen sueldo no superaban las 2.000 pesetas al mes, y en los que un flamante Seat 600, la máxima aspiración de miles de españoles, con haberes, con posibles, costaba 66.000 pesetas. Miguel, vamos a entrar ya de lleno en el asunto. La historia de aquellos horrendos crímenes, empieza por una relación amorosa, y por una sortija empeñada. Exactamente, porque esa sortija, había estado en un dedo, la historia se inicia en el romance, que Jarabo, había mantenido con una mujer inglesa, una mujer casada, llamada, Beryl Martin Jones, con ella, parece que había gastado una fortuna, en hoteles, en cenas, en regalos, hay que decir que lógicamente, pues el dinero, que pudo conseguir con la hipoteca del chalet, que le llevó a vivir en esta pensión, pues le obligaba, al mismo tiempo, a dar cobijo a sus romances, pues lógicamente en hoteles de lujo, lo cual era un volver, a gastar más dinero, finalmente, pues se quedó sin dinero, y le pidió a esta mujer, Jarabo le pidió a Beryl, un anillo de brillantes, un anillo que se dice, que debía haber unas 30.000, 40.000 pesetas, empeñó por 4.000, en fin, 4.000 pesetas, de aquel tiempo eran muchas pesetas, bueno, aquello, el dinero, se gastó en cubrir, alguna noche de pasión y de lujo, y finalmente, esa mujer Beryl volvió a Inglaterra, parece que el marido sospechaba algo, del engaño del que había sido víctima, durante el viaje de su esposa a España, y estamos hablando, y esto yo creo que es importante matizarlo, remarcarlo, probablemente es la única mujer, a la que Jarabo quiere a lo largo de su vida, la quiere con verdadera pasión, es algo muy distinto, a todas las mujeres ocasionales, mujeres de la noche, a las que he ido conociendo, y esta mujer, desde Londres, le reclama la joya, repetidas veces, le dice, que es un regalo de su marido, que su marido sospecha, que su marido quiere saber, dónde está, este anillo que le regaló, probablemente era una, una sortija de pedida, Jarabo habla con los prestamistas, dice que para recuperar esa joya, pero primero evidentemente, hay que tener el dinero para recuperarla, el dinero por el, por el que se ha, por el, el que se ha prestado, se ha quedado en depósito, pero además necesitan, le dice que necesitan una autorización, de la propietaria, esta mujer le manda una carta, desde Londres, autorizando, como propietaria, recuperar la joya, y además le manda, una carta de amor, con confesiones íntimas. Almodóvar, ¿te has emocionado? No, o te has atragantado. Emociono un poquito, pero ha sido más atragantamiento, en fin, el agua que no, no me ha pasado por el lugar adecuado, perdón. Incluso Almodóvar es imperfecto. Seguimos con el relato. Para colmo, al Crápula empezaban a acumulársele, los problemas, porque su familia, le había anunciado, que viajaría a España, desde Puerto Rico, y todo su tinglado, de mentiras y de fraudes, se vendría pronto abajo. Jabrabo se había acercado, con la carta en la mano, a la tienda de empeños, Jusfer, en la madrileña calle, Alcalde Sainz de Baranda, número 19. Como no tenía las 4.000 pesetas necesarias, para recuperar la joya, que en realidad valía mucho más, ya decía Miguel, entre 30 y 35.000 pesetas, enseñó la carta, y cometió el fallo, de dejarla junto, a la deseada sortija. ¿Qué carajo queréis de mí? Primero, me disteis una miseria, 4.000 pesetas, por una sortija, que vale 100.000, no os acordáis, después, me exigisteis, además, una autorización, de la propietaria, para entregarmela, y os la traigo. Pero culpable de sus males. Miguel, impresiona la frialdad de este hombre, en absoluto, acostumbrado a la violencia propia, de un delincuente, ¿no? Pues, solo hasta cierto punto, porque, como dices, y señalas evidentemente, no es un delincuente común, pero sí que es un tipo, extraordinariamente corpulento, parece que, sabía técnicas de lucha, en fin, en aquella época, todavía no estaba tan formalizado, como lo está ahora, pues, karate, otras técnicas, pero, él sabía luchar, estaba muy acostumbrado, a las peleas de cabaret, donde había que mantener, pues, una sangre fría, estaba viendo, pues, cómo el contrincante, se venía encima, y cómo buscar el golpe adecuado, y lo que me parece más sustancial, aquel hombre, llegó muy, muy, muy bien provisto, de cocaína, que consumió tranquilamente, en la mesa de la cocina, en otras partes de la casa. Estaba esperando, tranquilamente a Emilio, entre raya y raya, pasan unos minutos, de las diez, cuando el dueño de la casa, abre la puerta, y llama de una voz a la criada, como nadie le contesta, se dirige al cuarto de baño, para hacer sus necesidades, cuando estaba allí, jarabo aparece, tras de él, salta sobre su espalda, como un felino, le inmoviliza, sujetándole por la chaqueta, y le pone el cañón, de la pistola, en la nuca, a Emilio Fernández 10, probablemente, no le da tiempo, ni a saber, quién le está apuntando, porque casi al instante, suena un disparo, y el cuerpo del prestamista, cae al suelo, como un fardo, quedando tendido, entre la bañera, y el bidé, jarabo se lava las manos, y se dispone, a empezar a buscar, por la casa, la sortija, y la carta, pero apenas, inicia la búsqueda, esta se ve, interrumpida, bruscamente, por el ruido, de la puerta, que vuelve a abrirse, esta vez, se trata de, Amparo Alonso, la mujer, de Emilio Fernández, quien directamente, se dirige al salón, donde se encuentra, con un jarabo, que no logra, aparentar tranquilidad, pero que responde, a su cara, de inmensa sorpresa, con un buenas noches, soy inspector, de hacienda, y estoy investigando, a su marido, él, y la criada, están detenidos, la mujer, sigue con la boca abierta, incapaz, de reaccionar, y él, sigue, su desilvanado, discurso, como tenemos, la descripción, de las piezas, hemos venido, a comprobar, si las joyas, algunas de ellas, pudieran encontrarse, entre las existencias, de la tienda, si, ya se que no son horas, lo sabemos, pero contra el delito, hay que estar en guardia, permanente, la mujer, lógicamente, desconfía, trata de huir, y empieza a gritar, con fuerza, esa será, su sentencia, de muerte, porque, Jarabo, nervioso, y algo aturdido, reacciona, inmediatamente, golpeándola, y tirando de ella, hacia el dormitorio, cuando consigue, reducirla, la tumba, sobre la cama, saca la pistola, la encañona, en la nuca, y aprieta el gatillo, Amparo, no muere sola, estaba embarazada, Miguel, ¿qué sucede a continuación? Pues, Jarabo, piensa, como, posteriormente, le confesaría a la policía, que, que ya la suerte, está echada, ya hay tres muertos, en esa casa, de manera, que, que inicia, algo así, como, una huida, hacia delante, con, con, con paradas, y con, y con, reacciones, verdaderamente, confusas, saca, una botella de anís, no hay coñac, la bebida que le gusta, y saca una botella de anís, del mueble bar, se sirve, unas copas, sigue, esnifando, cocaína, y de repente, se le ocurre, algo que es verdaderamente, curioso, para intentar, confundir, a la policía, saca varias copas, de un armario, mancha alguna de ellas, se pone carmín, de la mujer, que acaba de asesinar, se pone carmín, en los labios, deja, la, la huella, de la boca, en las copas, intentando, probablemente, que parezca, que los crímenes, se han producido, en el contexto, de una juerga, con fulanas, algo verdaderamente, inaudito, insólito, pero que, probablemente, pues tiene relación, con lo que, con lo que es su vida cotidiana, con la forma, en la que él tiene de proceder, pero, esto, era, verdaderamente absurdo, en una familia, tan tradicional, un matrimonio, tan tradicional, en una zona, como la calle, esa de Baranda, pues, junto al retiro, en fin, una zona, noble de Madrid, pero, era un disparate, mayúsculo, pero bueno, Linteta, recoge, eso sí, los, los casquillos, de las, de las balas, que ha utilizado, los tira al retrete, limpia, con el máximo cuidado, pues las huellas, de todo lo que, recuerda, que ha ido tocando, esnifa, más cocaína, y cuando, considera, que el trabajo, ya está culminado, que ha ido, está limpio, de sus huellas, se toma, esto no se sabe muy bien, los ansiolíticos, y probablemente, también, se inyecta, algo de heroína, que consumía, y siempre llevaba, pues su, su, su forma, de administrársela, y se tumba, en la cama, de la única habitación, que no está, cubierta de sangre, en ese momento, finalmente, se relaja, y pasa una noche, entre, entre los muertos, y la sangre, durmiendo un sueño, que para nosotros, pues es, incomprensible, pero es un sueño, plácido, y profundo. A las nueve, de la mañana, Jarabo, abandona, el horrendo, escenario, de sangre y muerte, sin haber podido, encontrar, ni la sortija, ni la carta. Para solucionar, ese, sin duda, gravísimo problema, se encamina, a una nueva cita, con la muerte, en este caso, con Félix, López, Robledo, copropietario, de la casa, de empeños, Hussfer, pero en el camino, se lo piensa, y decide tomar, el asunto, con calma, se detiene, en una cafetería, desayuna, una tostada, con café, se toma, unos coñacs, y se mete, en la sesión, matinal, del cine, carretas, donde ve, un par de películas, al salir, come, en un restaurante, chino, y después, se dirige, al cuarto, de su pensión, en la calle, de Escosura, y allí, se echa, una buena siesta, cuando se levanta, toma conciencia, de que es domingo, y la tienda, estará cerrada, de manera, que da un paseo, y luego, vuelve a la pensión, donde dormirá, tranquilamente, hasta las seis, de la mañana, del lunes, 21 de julio, desayuna, reposadamente, se toma, un par de copas, de brandy, y a eso, de las ocho, ya está dispuesto, tras haber comprobado, que la Browning, está limpia, cargada, y en su bolsillo, todo pues, para él, está en orden, a partir de ese momento, ya desayunado, ocho de la mañana, ¿cuáles son los siguientes pasos, Miguel? Pues, alrededor de las ocho, en esto, él se toma, a su tiempo, se dirige a la tienda de empeños, a Husser, y espera, agazapado, en el portal, la llegada, del propietario, de Félix López Robledo, cuando éste, está abriendo la tienda, se abalanza, sobre él, por la espalda, le introduce, por la fuerza, en el local, le golpea, y finalmente, le dispara dos tiros, en la nuca, en todo esto, siempre, es muy curioso, constatar, como en la España, de aquel tiempo, que todo llama la atención, a aquellos, aquellos, disparos, aquellas detonaciones, nadie las oyó, en el caso, de los primeros crímenes, esto coincidió, con unas fiestas, muy próximas, en la que hubo, abundante cohetería, y los, los estampidos, de los cohetes, pueden explicarlo, pero quizá no, en este caso, en cualquier caso, sea como fuere, nadie oyó, aquellos tiros, después, registra, los, los bolsillos, registra, la caja del local, consigue, algún dinero, pero, la tan deseada sortija, y, la más deseada carta, no aparecen, por ninguna parte, tras asesinar a Félix, se dirige, a un teléfono público, llama Ángeles Mayoral, a la novia, de Félix, novia, mujer, en fin, y, le pregunta, por él, le pregunta, por el proletario, por Félix, para, en un intento, probablemente, de hacerla, ir a la tienda, para matarla también, porque, él había hablado, en alguna ocasión, con esta mujer, y pensaba, que, este, era el único cabo suelto, la única persona, que le podía relacionar, con estas cuatro personas, fallecidas, con los cuatro crímenes, oiga, seguro que tiene, un doble de la llave, porque no va usted a la tienda, y comprueba si pasa algo, mire señora, es lo mejor, vaya usted ahora mismo, y así me abre, tengo necesidad, de recoger algo que empeñe, y traigo el dinero, Ángeles, no hizo, lo que Jarabo, le pedía, afortunadamente, para ella, sino que, llamó por teléfono a la tienda, el teléfono comunicaba, Jarabo, lo había dejado descolgado, por suerte, como digo, pues lo que decidió, fue ir a la casa, del socio de su novio, o su marido, insisto, esta relación, nunca me quedó clara, Emilio Fernández, llamó varias veces, y en vista de que nadie habría, se dirigió, nuevamente, a su casa, ayer recibió la llamada, de unos vecinos, que le preguntaron, que por qué la tienda, no estaba ya abierta, entonces, si, ya, en ese momento, fue a la tienda, y al abrir, se encontró, con el cadáver, de su pareja, la policía, pues, acudió, velozmente, a la llamada, esto es curioso, porque además, es un hecho sustancial, el inspector, que inicialmente, dirigía, la investigación, el inspector, Viqueira, realizó, una inspección ocular, de la tienda, buscó huellas, etcétera, y yo, con el teléfono, estaba descolgado, y lo colgó, con mucho cuidado, lógicamente, con un pañuelo, para no, no poner sus huellas, por si, había material, que, que pudiera, que pudiera ser relevante, en la investigación, y a los buenos minutos, el aparato, volvió a sonar, dejó, que sonara, varias veces, y el propio inspector, Viqueira, lo descolgó, preguntó tranquilamente, quién era la persona, al otro lado, se identificó, como Morris, primer, gravísimo, error, porque, aunque era, un segundo apellido, o un tercer apellido, compuesto, de Rópez Morris, en fin, Morris, si era, uno de los nombres, que él utilizaba, porque utilizaba, varios nombres, y tenía identidades, falsas, pues, para cometer, sus tropelías, ¿no? Bueno, le preguntó, qué le había pasado a Félix, que no había cogido el teléfono, y, lo cogió, Ángeles, a prometida, la esposa, del asesinado, tratando, de averiguar, dónde estaba, el tal Morris, o sea, en definitiva, Jarabo, pero, este, ya se dio cuenta, de que algo no estaba funcionando, en definitiva, lo que hizo, fue colgar, inmediatamente, de manera que, a las 5 horas tarde, este inspector, Viqueira, se personó, con la debida autorización, en el piso, de la calle López de Rueda, donde ya se descubrieron, los tres cadáveres, y al parecer, la esposa de Emilio Fernández, 10, estaba embarazada, de pocos meses, la autosia, nos lo dirá, cuatro muertos, y ninguna pista, ninguna, solo el convencimiento, de que se trata, del mismo asesino, y la certeza, de que es un hombre, es curioso, porque se ha hecho referencia, a la criada, también es un detalle, que se nos había pasado, narrar, después de, de dejar las huellas, de los labios, de Carmín, en los vasos, con los que Jarabo, trataba de confundir a la policía, también lo intentó, con esta pobre desgraciada, con la criada, a la que desnudó, de manera violenta, una vez muerta, una vez asesinada, y al rato, pues le rasgó, las vestiduras, le bajó las bragas, tratando, de que aquello, pareciera una violación, la verdad, es que la policía, se dio cuenta, de que aquello, era un verdadero, esparpeto, desde el principio, cuando ocurre, todo esto, pues ya Jarabo, está en la calle, y sobre todo, está, con la conciencia, ya terrible, brutal, de que ha matado, a cuatro personas, absolutamente para nada, porque no ha podido, recuperar, ni la sortija, ni la carta, de manera que, vuelve a la pensión, se cambia de traje, vuelve a tomar, algo de cocaína, y se vuelve a echar a la calle, esta vez, para cometer ya, el gran error, el error, de auténtico bulto, porque aturdido, deja el traje, empapado, en sangre, en una tintoría, situada en el número, en el número, perdón, 49, de la calle, orense, de Madrid, ¿te lo vais a dejar como nuevo? ¿a que sí? ¿para cuándo lo quiere? Para, ayer, mañana puede ser, cuando usted diga, señor Moritz, luego, se va de copas, sigue tomando, cocaína, vuelve a la pensión, se inyecta, algo de morfina, 65 que aún huele a pólvora, ya en el despacho del, jefe de la brigada, de investigación criminal, de la dirección general, de seguridad, el sospechoso, muy entero, en todo momento, niega los hechos, y asegura, que hace semanas, que no ve a las víctimas, cuatro asesinatos, por la espalda, y a traición, de dos hombres, y dos mujeres, todos indefensos, lo que os digo, un cretino de mierda, soy un cretino, ni un chulo, ni un chorizo, ni he matado a nadie, ni voy a contarle nada, yo soy un señor, un caballero, me oye, constantemente, con mandar una copia de la carta, al marido de Beryl, a través de la empajada inglesa, los tres mosqueteros, eran cuatro, y yo solo era uno, pero como soy un hombre, y soy español, una de las pocas cosas serias, que se pueden ser en este mundo, tomé la decisión, de hacerme con la joya, y con la carta, lo demás ya lo sabré, Miguel, Jarabo ingresa en prisión, pero esta no es la primera vez, ¿verdad? Pues no, en ese momento se sabe que, o se conoce que es la segunda vez, porque, ya digo, después de estos crímenes, que tanto alboroto, de gente con unos coeficientes intelectuales, rayanos, con el cretinismo, gente de una pobreza extraordinaria, este no, este era un tipo atractivo, era un tipo con dinero, era un tipo culto, pertenecía, digamos, a la alta sociedad, entonces aquello, creó una, una expectación extraordinaria, está el punto, y esta es, otro de los elementos, yo creo, curiosísimos, de aquel caso, que se hicieron larguísimas colas, lógicamente, pues no sé, las plazas, la capacidad que tenía, la sala donde se la enjuiciaba, de entrada libre, salvo, pues bueno, las personas que, que tenían, por una u otra razón, que estar allí, pues, fiscales, defensores, etcétera, pues, se hicieron colas, muy largas, la gente, pasaba la noche, algo que ahora, ya estamos acostumbrados, en los conciertos, en grandes acontecimientos, entonces, esto no era habitual, en la España, franco, en absoluto, había pasado antes, la gente pasaba toda la noche, para luego tratar de revender, digamos, el puesto que había conseguido, hay que recordar, y lo volveremos a decir, que el juicio duró cinco días, es decir, que tampoco era, entonces, bueno, pues, se revendían las entradas, se llegaron a cotizar, en algunos casos, se pagaron hasta 10.000 pesetas, de la época, insisto, y tú lo decías, Adolfo, que un buen sueldo, de la época, eran 2.000 pesetas, es decir, eran, eran cinco meses, o medio año de salario, lo que se estaba pagando, en fin, hoy vemos cosas de estas, pues una final de Champions, a veces, tenemos noticia, de que se pagan fortunas, pero claro, una España, era una España, de autarquía, una España, donde faltaba de todo, bueno, las cartillas de racionamiento, se habían acabado, hace algunos años, no muchos, pero todavía faltaba todo, es decir, era un país pobre, y de repente, pues este fue un acontecimiento, en el que, como digo, las plazas se revendían, hasta 10.000 pesetas, la sala, por otra parte, se llenó de famosos, que me han conseguido, lógicamente, su puesto en la sala, por influencias, por amistades, allí estuvo, Sara Montiel, el cómico Zori, en fin, personajes del momento, algún torero, que en este momento, no recuerdo, en fin, aquello se convirtió, en un acontecimiento social, parecía que ir al juicio, de Jarabo, era, bueno, algo imprescindible, para estar, en la pomada, digamos, de aquel momento, también, el ver a Jarabo, debía de ser, un espectáculo, por los que lo recuerdan, él se presentaba, pues con, con aquel, el aire desafiante, Fautó, en cada, uno de los días, cada, cada día, del juicio, estrenó, un traje distinto, llevó, cinco trajes, al juicio, cada día, se presentaba, con un tarno, como, un torero de fama, aquello tenía, debió de tener, mucho de esparpento, y mucho, pues, pues eso, de, de taurino, ¿verdad? de ir a ver, a ver cómo toreaba, aquel día, a ver cómo toreaba, la monstruosidad, que había hecho, la madre se vino a España, la madre vino de Puerto Rico, trató de influenciar, supongo que hizo todo lo posible, en fin, no es fácil, desde luego, que nadie nos diga, que nadie nos aseguro, asegure que se hicieron gestiones, cerca del mismo general Franco, sin duda, se hicieron, por un lado y por otro, y hay que recordar, que Jarabo, era sobrino, nada menos, que de Francisco Ruiz, Jarabo y Vaquero, que era entonces, presidente del Tribunal Supremo, y la persona, más, mejor situada, para ser ministro de justicia, en aquel momento, es decir, se hicieron, gestiones, supongo que, que se intentó todo, a mi juicio, y lo digo, antes de que me preguntes, creo que lo que fue, clave, decisivo, en aquel momento, de aquella España, es, el haber matado, a una mujer embarazada, fallamos, que debemos condenar, y condenamos, a José María Manuel, Pablo de la Cruz, Jarabo Pérez Morris, como responsable, en concepto de autor, a la pena de muerte, por cada uno, de los cuatro, de toro, bueno, el verdugo, debía estar atarrado, y como casi siempre, lo hemos relatado, muchas veces, completamente borracho, como era habitual, en los verdugos, que habían pasado, la misma noche, de lo que fuera, probablemente, lo de whisky, porque los verdugos, no funcionaban, pues bebían otras cosas, pero de coñaco, y de café, en fin, el hecho, es que aquello fue, una carnicería, como decías, una de bollina, pero es que además, el esperpento, y ahora apuntadas, se prolongó, hasta el último instante, una vez, ejecutado, pues entraron, los servicios funerarios, y lo trasladaron, al cementerio, de la Almudena, al cementerio del este, en Madrid, el gran cementerio, de Madrid, y lógicamente, pues el coche funerario, era una escolta policial, debido a la expectación, excepcional, que el caso, había generado, había gente en la calle, había gente, que se había apostado, a la entrada, del cementerio de la Almudena, para ver entrar, el coche, con el cadáver de Jarabo, y se corrió la voz, por Madrid, o alguien la hizo correr, estas cosas, de los rumores, no se sabe nunca, de donde proceden, ni como se propagan, pero alguien dijo, que quien iba dentro, en realidad, era un gitano, que habían matado, a un gitano, que le habían metido, en el féretro, y que habían dado, el cambiazo, porque finalmente, pues se había logrado, gracias a las influencias, pues, que Jarabo, no fuera ejecutado, y entonces, pues se habían puesto, ahí otro cadáver, esta, este disparate, llegó, a oídos, del responsable, comisario, que, que escoltaba, el féretro, que tampoco, debía de ir, excesivamente bien, a mi juicio, en fin, porque lo que hizo, fue sacar la pistola, le puso la pistola, en la siena, al conductor, le obligó, a parar el coche fúnebre, en la puerta, de la mudena, y abrir el féretro, para que la gente, comprobara, que quien estaba, dentro, era Jarabo, y desmentir, de esta manera, tan rotunda, y tan atroz, los rumores, que habían corrido. Al día siguiente, todos los periódicos, publicaban, una lacónica noticia, en portada, en las primeras horas, de la mañana, de ayer, en el patio principal, de la prisión, provincial, de Madrid, ha sido ejecutada, con las formalidades, exigidas por la ley, en estos casos, la sentencia, de pena de muerte, dictada, contra José María Manuel Pablo, de la Cruz Jarabo, Pérez Morris, Miguel Ángel Almodóvar, gracias. Un abrazo. Como veis, una historia, espectacular, ahora entendéis, por qué, es tan famoso, por qué es tan famosa, esta historia, yo tengo que decir, que, no era, yo no sabía, yo pensaba que Jarabo, había sido un hombre, que había, una percepción en serie, que había matado a, a más gente, pero, no me esperaba, que fuera un tipo, digamos, bien vestido, con dinero al principio, con, siempre con trajes, siempre impecable, que se gastaba el dinero, en juergas y drogas, y alcohol, yo lo veía, como más rural, no sé por qué, tenía en mi cabeza, que era otra historia, por eso, es súper importante, volver a escuchar, estas crónicas negras, porque tenemos, nosotros pensamos, o tenemos una idea, de un caso, de un asesino, de una persona, y cuando escuchas, la historia otra vez, te das cuenta, de detalles, y cosas que no sabías, yo, de verdad, me ha sorprendido, un montón, porque creía, que era eso, que el jarabe, había sido en un, mira que a veces, he oído cosas, y he leído cosas, pero, no me acordaba, que yo creía, que era un hombre rural, que, mataba por ahí, por cuatro pueblos, de España, pero, está variado, en mi mente, y, gracias a la crónica negra, he podido, ver, oír, esta historia, espectacular, un hombre que, se drogaba todo el día, bebía todo el día, y a su cabeza, no debía estar muy bien, tenía el dinero, casi limitado, hasta que lo fundió todo, y no trabajaba, ni hacía nada, pero este caso, del jarabe, no es el sino, distinto, porque, no mataba, digamos, como en serie, no mataba, cada mes, cada semana, fue como, una especie, de ataque de ira, porque no le devolvían, la joya, y él dijo, que mató por amor, y a lo mejor, es verdad, que, que fue por eso, pero, cuando empezó a matar, ya, le dio igual, si estaban embarazadas, y le daba igual, absolutamente, ya todo, también la droga, debió influir bastante, en este hombre, y, la verdad, un caso que, estaba drogado, todo el día, bebido, tarde o temprano, mataría, tarde o temprano, alguien sería su víctima, y fue en ese momento, en el momento, de la historia, de la joya, donde, desató su ira, pero, este hombre, tarde o temprano, lo hubiera hecho, y es curioso, porque, se podía decir, que fue el primer juicio mediático, el primer juicio famoso, así, de la historia de España, donde, iban personalidades, a ver qué estaba pasando, era otra época, no es la época de ahora, pero, pero bueno, curioso, un caso, bastante curioso, un caso, por eso es tan famoso, porque tiene, cosas distintas, no es el típico caso, de residencia, en serie, de, de locura, y yo, ya como he dicho antes, creo que, este hombre, las drogas, le afectaron ya, tanto a su cabeza, que, acabó matando, estas cuatro personas, pero también creo que, si no hubiera sido por las drogas, no hubiera matado, creo, pero así como lo mató, bueno, se ve que, tampoco, muy bien estaba, y que de lo temprano, algo mal haría, el crimen del jarabo, los crímenes del jarabo, una historia, de una persona, con dinero, una persona, que estaba toda en drogas, y alcohol, y que, la verdad, me ha sorprendido, porque había detalles, que no, que no recordaba, o no conocía, y yo ubicaba, este jarabo, en otro tipo de, de historia, y la verdad, me ha sorprendido, gracias a todos, y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.